Yo no sé por qué, pero siempre que uno pone una culebra en venta, siempre llama a uno. Si es para saber cuánto pesa la culebra, pesa 500 gramos. ¿Y qué morph es? Es pewter. Sí, pero ¿cuál es el pewter? Eso es cinnamon pastel. Ah, ¿y es macho o es hembra? Eso es machito. Ah, ¿y qué está comiendo? Está comiendo rata. Pero ¿cada cuánto? Está comiendo rata semanal. Ah, ¿y cuánto mide la culebra? Entonces hay uno, como un mamado, va, saca la culebra de donde está, la pone en el piso, para medirlo con las losetas de la casa, para saber la medida de la culebra, para decirle cuánto mide la culebra. La culebra está midiendo como dos pies y medio. Ah, ok. ¿Y cuánto es lo menos que la dejas? Bueno, pues yo te la puedo dejar hasta en 115 pesos. Ah, ¿pero te interesa? No, mano, lo que pasa es que yo estoy buscando tortuguitas yellow belly. Mira, infeliz. Para qué llamas si no te interesa la culebra. Oye, si no te interesa, no llame. No seas cabrón.